Una de bromas, a ver si sale A ver si salen las bromas Siempre con dos Vale, yo creo que Drago es buena onda Que si Mario Vale Creo que tengo a uno Creo que tengo a uno Creo que tengo a uno A ver Yo he visto a Drago Haciendo la misión Del telescopio Bien Vale Es verdad, eso es cierto Yo he visto que han quitado justo la luz Tenía mucho miedo y me he quedado muy pegadito a él Yo digo, me fío de Drago Y arreglar las luces Yo ¿Tú has arreglado las luces? Ah, pues entonces ya me estás haciendo dudar Entonces me estás haciendo dudar Pues No, o sea, yo he ido ¿Pero por dónde has ido? ¿Por la parte izquierda? ¿O has ido por arriba y a la derecha? ¿Quién? ¿Yo? Desde el telescopio ¿Cómo has ido a la zona de luces? Pues he ido ¿Recto y luego bajas a la izquierda? Derecha Bajo ¿Has pasado por entre satélite y solar panels? Que yo por la derecha Pero, o sea, por ahí en medio Supongo Pues entre Yo ¿Te estás haciendo enredar? No, 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 no Yo Mario Es que desconfiaba de Mario Pero cuando me ha dicho Drago que ha arreglado luces Ahora Bueno, a ver Yo Mi sospecha es Mario Yo Hemos estado arreglando las luces Claro Pues había Pues os habéis dejado un cuerpo detrás A mí me huele raro Mario por algo que he visto Entonces yo lo voy a votar Bueno Si me matan Si me matan es Mario Si me matan es Mario Escúchenme Si me matan es Mario otra vez matándome Vale Uy, tres votos No Yo creo que en Mario Si me matan es Mario Si me matan es Mario Y a mí también Mira, cámara Si, ahora lo voy a ir Luego con José Hay dos Joses José por ahí Pero, a ver, a ver, a ver Tengo información, tengo información Tengo información Escucha, escúchame, escúchame un momento, Rowan José estaba dentro del gas control Lo confirmo, lo confirmo Yo estaba en cámaras y he visto dos poses Entonces, José no es Entonces, José era un mímico Entonces, José no es Es alguien de los demás José no es ¿Dónde estaba Drago y Fullmati? Yo sigo sospechando de Mario, ¿eh? O sea Yo estaba en la green house Yo estaba en la parte izquierda del mar Y me he quedado en médico No, Mario tiene cuartada Yo lo vi en una parte de abajo Pero solo ha habido una kill ¿Cuándo estuviste tú, Drago? En médico cuando estuviste tú O sea, Drago Hace poco, ¿por qué? ¿Quién me habla? Yo Hola Porque hace poco Pero, Rowan, el cuerpo estaba cerca de luces Es que yo me acuerdo que la última visión que hice Era como una pizarra En la que había un esqueleto de una mano Y tenía como que crecer los huesos o algo así Y creo que no me hagan mucho caso Yo creo que es Mario Que estaba muy calladito Sí, yo también creo que es Mario Me huelen mucho Yo estaba abajo en la izquierda del mapa Y yo no había nada Igualito también, Drago, ¿eh? No me acabo de hacer Bueno, perdona Intentaré ser más convencible ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Tengo dos likes! Los dos Los dos Los dos Los dos impostores Ah, bien, bien Eh, quemo por mi vida, chat Bueno, me mataron a mí, seguro Si yo ya todo me cuenta Vale, eh Vale, he temido por mi vida He temido por mi vida ¿Qué ha pasado? ¿Quién te perseguía? Eh Es que me ha parecido que era Mario Pero ahora no estoy seguro Entonces Yo Esto Esto lo quiero hacer Como No, no, no Yo esto lo quiero hacer Como una Rebotación de antes A ver, estamos seis Es que estamos seis Es que me han puesto a contar Y estamos seis Hay que votar Hay que estar a alguien Doble kill y muerto Doble kill y Sí, sí, sí Claro, claro Ah, claro Y hay dos bitrials Yo creo Que sí no es Sí no es Porque no tendría mucho sentido Lo voy a ganar O sea, sí Y solo me la pasa culpando a mí Ni siquiera he estado cerca de él No, no, pero da igual Es que No, 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 no Que estamos seis Que si ya hacen dos kills Perdemos Tiene razón Sí, tiene razón Tiene razón Gracias Por favor No tendría sentido Lo que acabo de decir Si fuese Si no Para el YouTube No, pero yo creo Entonces Yo No, 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 no A ver, queda poco tiempo Queda poco tiempo Mira Votar con el corazón Si queréis Pero Pensad una cosa Los dos impostores Votarán así otra vez Hay que votar más Más a una persona Que sí Porque si no Volverá a ser el padre Por tanto Nos la jugamos a alguien Y ya está Pero diez segundos O sea, hay que votar ya Hay que votar ya Mario Mario estaba conmigo Cuando terminé de hacerle El telescopio Y había Tres segundos Tres segundos Votar, 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 votar Votar No te creo No te creo No te creo Tremenda jugada Papá Me gané el odio Me gané el odio Me gané el odio De los asestinos Y no